Hola, yo soy Elisa Martínez, responsable del Centro Holístico Espíritu Faradia, conocida en la comunidad wicca como Sacerdotis Aradia. En esta ocasión reflexionaremos y meditaremos sobre la luna nueva en Escorpio, la cual entra este jueves 4 de noviembre a las 15 horas con 15 minutos, hora de México. Estamos nadando entre las energías intensas del periodo de Escorpio, un signo que representa las profundas transformaciones. Por ser el signo de agua, es naturaleza emocional y como es fijo, suma cualidades como la constancia, la firmeza y la estabilidad. Sus planetas regentes, Marte y Plutón, le otorgan con una naturaleza instintiva, apasionada, extremista, indisciplinada, combativa e intensa. En resumidas cuentas, lo que viviremos durante este mes de noviembre. El mes de noviembre trae intensa energía, que será mucho más fuerte que en la ya vivida durante el mes de octubre. A partir del 4 de noviembre, Urano en Tauro, Venus en Capricornio, Marte y Mercurio en Escorpio, nos traerán una gran tendencia a sentirnos sensibles, mucho más emocionales y vulnerables. El que se haga nuestra voluntad no es lo más importante durante este periodo, sino todo lo contrario. Debemos ser conscientes de que estamos en esta realidad al servicio de algo mayor, perdonarnos a nosotros mismos, a la vida, porque no se dan las cosas como nosotros esperamos. Estas conjunciones nos están enseñando a aprender a soltar y a dejar ir, a no resistirnos al cambio, a mudar de piel, a mudar el viejo yo. Marte en Escorpio disuelve las formas materiales y nos desnudará y enseñará que no somos lo que creemos que somos, ni lo que tenemos, ni nuestros títulos o egos. Mercurio en Escorpio para este 5 de noviembre nos incitará a la atracción por los secretos durante este tiempo, así como el misterio y las ciencias ocultas. Se sentirá una agudeza mental, momento propicio para la autorrenovación. Mercurio en Escorpio también nos previene sobre no buscar a aquello que no queremos encontrar y si lo hacemos prepararnos para asumir las consecuencias de nuestros actos. La luna nueva en Escorpio nos hará sentir un cúmulo de emociones dentro de nosotros que nos ahogan como lo hace la marea. Podremos sentir mucha impotencia o descontrol en nuestras vidas o que las cosas no funcionan como nosotros esperamos. En vez de caer en pánico o miedo, esta energía nos invita a dejarnos ahogar y llevar por esa marea de emociones, rendirnos ante ella, dejar de luchar y resistirse a lo que ya no es, dejarnos morir. Será necesario buscar momentos de silencio, un momento para nosotros mismos, un proceso que no podemos evitar en cada uno de nosotros. Por lo tanto, será recomendable no resistirnos, dejar fluir, permitir que este proceso continúe purgando nuestras emociones. Sin duda, estamos pasando por un proceso complejo de muerte y cierres de ciclo, un proceso hermoso de transformación. La luna nueva en Escorpio será como un proceso alquímico donde estaremos sacando toda la putrefacción, un camino duro, tal como lo es el Opus Nigrum o el Nigredo, donde perdemos todas las formas. Habrá tendencia a caer en una crisis profunda por no querer perder esas viejas formas, como por ejemplo, una mala relación de pareja que ya está podrida o que apesta a un trabajo que nos embrutece y nos hace perder las ganas de vivir, o una ideología a la cual nos adherimos hipócritamente porque sabemos que todo es falsedad. Este proceso hará que esta putrefacción dentro de nosotros se libere y salga. La mentira, la falsedad, la falacia, desintoxicarnos, convertirnos en una tierra fértil para entonces sembrar semillas de luz en nuestro nuevo yo interno. Es por eso que te invito a hacer esta meditación y hacer unos minutos de silencio para conectar con el agua de tu espíritu, con tu interior, con tus instintos, para morir y renacer, dejar de luchar y entregarnos al disfrute, sintonizándonos con esta luna nueva en Escorpio. Tómate tu tiempo mientras le pones pausa al video para encontrar ese lugar reconfortante donde no seas interrumpido. Busca un lugar donde puedas estar solo, ya sea en la naturaleza o en tu hogar. Un lugar con un ambiente cómodo, sereno, tranquilo, donde disfrutes del silencio. Ambiéntalo con una luz tenue y con un incienso de tu preferencia. Las imágenes no son importantes en este video, por eso te pido que cierres tus ojos, desconectes tu cerebro y abras tu corazón. Toma asiento. Procura que tu espalda esté bien derecha. Comienza a respirar profundamente por la nariz, observando tu respiración, cómo entra y cómo sale de tu cuerpo. Vamos a hacer siete respiraciones profundas y liberadoras. En cada respiración siente cómo este aire inunda tus pulmones. Respira. Sostén el aire unos segundos. Exhala todo el estrés del cuerpo diciendo vuelve a respirar profundamente por la nariz, imaginando que inhalas luz. Sosténlo unos segundos. Exhala, sacando todas tus penas y tristezas con un ahhh. Ahhh. Respira de nuevo. Inyectando luz en todo tu interior. Sostén el aire. Exhala todo el coraje en ojo acumulado con un ahhh. De nuevo. Inhala profundamente. Llenando tus pulmones. Sostén el aire unos segundos. Exhala. Saca toda tu impotencia con un ahhh. Vuelve a inhalar profundamente. Sostén unos segundos el aire. Y ahora expulsa todos tus miedos y di ahhh. Inhala visualizando una luz blanca como entra por todo tu cuerpo, limpiando tu interior. Ahora, exhala todo el dolor o pérdida diciendo ahhh. Respira por séptima y última vez. Siente como el aire entra por todo tu cuerpo. Sostén unos segundos y exhala toda esa guerra interior diciendo ahhh. Mientras dejas fluir tu respiración, ahora libremente. Te das cuenta que tu cuerpo está más relajado, tu cuello, tus hombros, se sienten más liberados. Toda tu espalda se siente más relajada. Tus caderas, piernas, pies, se sienten sin tensión alguna. La vida es una fuerza poderosa que no se puede detener. Todo tiene un comienzo y un fin. Esta luna nueva en escorpio entra en lo más profundo de nuestro ser para destruir todo aquello a lo que nos aferramos. Es como una marea agitada, enfurecida y oscura que viene a quitarnos y a destruir algo que creíamos que era para siempre o algo que no queríamos soltar o quizás algo que no teníamos la fuerza como para soltar. Al mismo tiempo llega Urano con una fuerza en forma de rayo para destruir todas esas estructuras de protección que hemos construido durante todo este tiempo trayendo el fin de un ciclo en nuestras vidas. Como humanos que somos creemos que tenemos el control de nuestras vidas. Hacemos todo lo posible para no sentir la muerte ni la impotencia, para no sentir el dolor de que ocurran las cosas que no queremos vivir o enfrentar. Algo tiene que morir para que algo nuevo pueda surgir dentro de nosotros. Aquello que tanto cuidaste, lo que tanto te preocupaste por controlar, hoy se escapa de entre tus manos. Siente como la pérdida y el dolor cuando nosotros lo aceptamos, lo asumimos, se transforma en algo hermoso y bello dentro de nosotros. Regalándote la libertad y una nueva vida. Son días de tormenta, son días de parto, de transición, de un antes y un después. Son días de hacer ese salto cuántico que nos permita mover a una nueva realidad. Así como las orugas que terminan su ciclo sienten que es su fin y que mueren, ellas no saben que renacerán con nuevas y hermosas alas para convertirse en mariposas. ¿Qué es eso a lo que tanto te aferras el día de hoy? ¿A quién te aferras? Identifica aquello en tu vida que es inevitable y debes darle un fin. Siéntelo, acéptalo, llóralo, deja que fluya, no lo retengas en tu cuerpo. Entre mal lo retengas o lo evadas, más te dolerá. Deja que se libere, que se vaya todo. visualiza que algo en ti muere y con ello muere tu antiguo yo a quien le darás el día de hoy las gracias por todo lo que fue, por todas las enseñanzas que te dejó. Dale gracias a todas las partes que alguna vez se quebraron dentro de ti. Dale gracias gracias a todas esas partes frustradas y enojadas dentro de ti por esos sueños que nunca cumpliste, a tus partes que ya no van más contigo y ya no te hacen más sentido. Dile gracias a todas esas partes que no se atrevieron a marcar límites por miedo a no ser aceptado, aceptada. gracias gracias a todas esas partes que alguna vez te maltrataron y te dejaron y se dejaron maltratar por otros. Gracias a todas tus partes que no creyeron en ti mismo, en ti misma, diles gracias. en esta noche de luna nueva en escorpio, deja que su energía remueva y te ayude a liberarte. Hoy despídete y libera sin resistencia en absoluta rendición a todo lo que ya fue y que cumplió su ciclo en ti. gracias a todas tus pequeñas muertes de hoy que marcan un nuevo espacio, una nueva brecha, un nuevo camino en tu vida. Celebra la energía de vida y transformación que hay en esta semilla que siembras hoy en este novilunio. Abraza a tu viejo yo, ámalo, honralo, agradecele y despídete de él. Pues todo eso viejo o vieja tú fueron todo lo mejor que pudiste hacer por ti en aquellos momentos. Visualiza ese nuevo cuerpo de tu nuevo yo como una silueta de tierra fértil, visualiza ese nuevo cuerpo de tu nuevo yo como una silueta de tierra fértil, colócale estas semillas de luz las cuales representan esas nuevas intenciones como mayor fortaleza, amor, tolerancia, seguridad, comprensión, amor, etc. todas esas semillas de luz que quieras intencionar en tu nuevo yo para que en la próxima luna llena brote y renazca como una hermosa mariposa, como un ave fénix. Siente todas esas semillas de luz que estás sembrando dentro de ti y deja que tu ser interior haga el resto de su trabajo de aquí a la luna llena. Mientras tanto con esta energía de liberación y agradecimiento vuelve a ser consciente de nuevo tu respiración regresando poco a poco y sintiendo cada parte de tu cuerpo mientras vas regresando al presente al aquí a la ahora cuando te sientas listo lista podrás abrir tus ojos deseo que hayas disfrutado de esta meditación de liberación y próximo renacimiento de tu interior puedes repetirla cuantas veces consideres necesario si te gustó dale a like y compártelo con quien más quieras si deseas profundizar más y trabajar más con tu sanación te recomendamos nuestros servicios terapias cursos o talleres vía online que tenemos para ti te compartimos nuestras novedades durante el mes de noviembre el próximo domingo 7 tendremos el curso de las diosas oscuras un taller hecho con el fin de darnos las herramientas para sanar nuestras heridas emocionales conocer a las diosas oscuras es conocer lo más íntimo de nosotros nuestra parte oscura y sanar nuestra energía femenina el miércoles 10 de noviembre tendremos el taller online de arcanos menores te has sentido frustrado de querer aprender los arcanos menores y no poder crees que los arcanos menores sirven exclusivamente para el tarot adivinatorio ya sabes de tarot a ti te gustaría aprender más es un taller de nueve sesiones que te permitirá conectarte con esencia de los arcanos menores a través del enfoque holístico y terapéutico el 27 de noviembre tendremos el curso de runas vikingas online alguna vez te has sentido atraído por las runas nada es por coincidencia o casualidad las runas te escogen y te guían hacia un camino de autoconocimiento abajo en los links puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima semana en la próxima semana